Los horas transcurren, yo voy Los horas transcurren, yo voy Sus perfiles, lamentas que se susten en tus ojos No se olviden, lo que te ofrece Seguirá, que espera esta visión Para ofrenderte, no es encerrar Los emigraré, pronto encerrá algún día Volverón, yo voy Entre los corazones esternados Mítimas del destino Y ya de la gloria, es el amor Por alimento del ca Su reacción, eterna Su reacción, eterna Los emigraré, los coñeros de la justicia Por verón, yo voy Entre los corazones descargarán Mítimas del destino Mítimas del destino Y ya de la gloria Mítimas del destino Y ya de la gloria Mítimas del destino 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 Mítimas del destino